¿Qué es lo que pasa? Mi marido, mi amigo, mi amante, mi esposo, mi guardaespaldas, mi compañero Una persona múltiple Aquí estamos, sí, hola Gracias por la visita, está un poco desordenada la casa, pero bueno Aquí estamos haciendo esto, que nos pone muy bien, nos gratifica mucho Porque bueno, la gente suele hacer estas cosas cuando tiene 18 o 20 años Y después ya no las hace más, porque sea burguesa o porque llaman pintores Pero nosotros hacer esto nos gusta, nos mantiene jóvenes y nos da alegría Sí, sí, bueno, pero nos mantiene activos Así que aquí estamos, pintando la casita ¿Y este señor además de pintar, se dedica a hacer estriptiz para mujeres? Bueno ¿Vos cómo sabés? No, falta poquito Con tu pajarito Estos pajaritos No, falta poquito, falta poquito Este, creo que estás invitada, ¿no? Para, bueno Este, bueno, tenemos que esperar a vos y a todas las chicas Este, esto viene de Estados Unidos, con muy buena onda Unas luces de primera, buena música Lindo, va a ser un lindo espectáculo Por eso lo dejo, porque va a ser un espectáculo ¿Lo vas a cuidar? Sí, yo lo voy a cuidar, pero ya están en la vida de cuidarse Son terribles, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal se portan las chicas Son terribles, ¿no?